En realidad, Facu Tejedor me invitó a que venga un poco a difundir el rugby femenino, a conocer el rugby femenino que se maneja acá en Posadas. Yo ya conozco los clubs porque me las he cruzado, pero nunca vine a ver dónde juegan. Así que bueno, la idea es ver un poco, filmarlas, mandarlas un poco por todo el país para que se vayan conociendo, haciéndose conocidas. Lo que hago en Buenos Aires, lo estoy haciendo, lo replico en las demás provincias. En nuestra provincia, bueno, que el rugby femenino viene, no sé si ya te has enterado un poco, viene un auge importante, sobre todo tenemos a nuestra embajadora hoy en día, que es Paula Pedrosa, no sé si la ya está conozca. ¿A Pulita? Sí. Es más, ayer fue el cumpleaños y le festejamos el cumpleaños a ella y su melliza, que justo la fue a visitar a Buenos Aires. Así que sí, estuve toda la tarde con ella. La conozco a tu referente, sí. Y vos recién también me contabas que estás viajando por todo el país, ¿no es cierto?, grabando. ¿Y con qué te estás encontrando en cada provincia que vas con respecto al rugby femenino? La verdad, yo te cuento, yo vengo del mundo del rugby masculino. Para mí todo lo que es el femenino es un mundo nuevo, hace dos años, un año y medio. Y la realidad es que muchas provincias están desarrollando muchísimo el femenino. La muchísima bolilla, la gente está muy preocupada, se pone, hay mucho esfuerzo de parte de las mujeres y de los desarrolladores. Obviamente siempre vas a tener a alguien que se opone o que te dice alguna barbaridad, pero la verdad es que hoy las cabezas están un poco más abiertas y todo está dado para que esto crezca y siga creciendo. ¿Hay alguna obligación, por ejemplo, en los clubes, los clubes de rugby, ¿están obligados a tener también, así como tienen el rugby masculino, tener el rugby femenino? No, no están obligados y depende del estatuto de cada club. Vos tenés que pensar que en el femenino lo bueno que tiene es que vos podés, que las infantiles pueden jugar desde los 6 hasta los 13 años mixto. El gran tema que tenemos acá en Argentina, que también lo tiene Nueva Zelanda, o sea, no nos sintamos que es porque somos nosotros, es el desarrollo de las juveniles. Cuesta mucho que las chicas de esa edad sigan jugando, o las agarrás después de los 18 o antes de los 13. A ver, ¿les cuesta por una cuestión de infraestructura, por una cuestión normativa? ¿O también hay un poco de la, yo le digo autocensura por ahí a veces? Autocensura, cómo están las chicas hoy, también les cuesta el hockey, no te creas. Pasan por una edad donde no saben qué quieren hacer, mismos se empiezan a desarrollar y por ahí no les gusta golpearse. Tienen muchas cosas, o sea, no es solo todo lo otro que vos me decís, también es un tema de ellas propias. ¿Viste? Nosotros por ahí somos muy de otorgarles género a las cosas. Por ejemplo, no sé, durante mucho tiempo el sexo masculino era visto como el que tenía que ir al trabajo y el femenino era, no sé, la mujer era la que se quedaba en la casa, ¿no es cierto? Eso pasó mucho tiempo hasta que, bueno, se empezó a poner en cuestión en un principio, a cuestionar después y después recién a cambiar, llevó todo un proceso de años y años. Y el deporte pasa algo así, ¿no es cierto? Están, parece ser que están los deportes para chicos, el fútbol, el deporte para chicas, que no sé, es el hockey y eso se replica después en el día a día. No sé, yo recuerdo que cuando iba a la escuela me pasaba de que venía el profesor con una pelota de fútbol, me decía a los chicos, ustedes juegan al fútbol y a las chicas le daban la pelota de vole. Y no sé, el chico que quería jugar al vole y después era, todos se burlaban, se reían, le jodían y lo mismo la chica que... Obvio. Y el hockey, bueno, es un poco visto en un deporte, en un principio, o todavía es visto como un deporte de chico, uno dice eso y se te viene a la cabeza los pumas, el himno, todo cosa de hombre, ¿no es cierto? Bueno, justamente eso es algo por lo que yo estoy trabajando muy fuerte con las chicas, es para encontrar buenos referentes a los que ellas puedan admirar, a los que las chicas más chicas puedan admirar y decir, esto se puede y puedo llegar a algún lado. Yo te voy a decir algo, para mí esto es generacional, va a ser un proceso como fue proceso en todo, de a poquito va a hablar el juego, o sea, ellas van a jugar y tranquilas van a ir saliendo adelante, no hay que lucharla ni pelearse ni nada, no es levantar la banderita ni nada, no, es simplemente demostrar que se puede jugar, romperse para jugar y dedicarse. Yo siempre lo digo, el juego habla, Agustín decía, el juego manda, yo digo, el juego habla, vos las ves jugar y decís, wow, se puede. Si ellas lo siguen demostrando y cada vez crecen más, el rugby va a crecer solo, con la ayuda de todos los que estemos atrás o todas las chicas que tengan ganas, pero realmente solo es un tema de un proceso, no lo podés apurar. ¿Y cómo viene ese proceso en cuanto a tiempo? ¿Viene dando pasos firmes? ¿Vos ves que los clubes cada vez se vienen sumando más a esta...? Sí, yo creo que, mirá, en un año el rugby femenino creció un 40% en la nación, o sea, hoy tenemos 5.000 jugadoras de rugby y había 1.000. Entonces, sí, es un crecimiento importantísimo. Ahora, hay que poder acompañar ese proceso de crecimiento, ¿no? Tenés que empezar a buscar buenos entrenadores, que arranquen con esas chicas, con la misma base que arrancan con el masculino, pues es súper importante que las chicas sean rugbyers. ¿Por qué el rugby es importante y te hablan de los valores? Porque hay que saber inculcarlos. O sea, la mujer empieza siempre a jugar de grande, Entonces, todos esos valores no los tiene adjuntos, se los tiene que enseñar un buen entrenador. Y eso por ahí medio que está en falta. No tenés entrenadores hoy que les enseñen de base. Pero bueno, hay muchos que sí, entonces hay que trabajar en eso también, en tener un buen grupo profesional que las enseñe a hacer rugbyers. Y también que las familias acompañen, me imagino, ¿no es cierto? Que la lleven de que son chicas a los clubes. Sí, mirá, hoy los chicos son bastante independientes. Hoy los chicos te dicen, yo quiero jugar a esto. Yo les decía a mi papá, yo quiero jugar al rugby. Y mi papá me decía, no, gorda, al rugby no. Hoy le decís que no al chico y el chico te dice, no, yo quiero jugar. Y van y juegan. Y hoy cada vez ves menos a los padres acompañando. Pero las chicas que juegan al rugby es porque realmente quieren. Y no las va a parar nadie. Es así. Yo lo que veo es tantas las ganas y la importancia que es para ellas jugar, que no va a haber nadie que las frene. Nadie. Ni un padre, ni una madre, ni un entrenador, nadie. Ni una cuestión social, nada. ¿Te acercan mucho en estas charlas que hacen, en estas conferencias, las chicas a preguntarte, a interiorizarse? Y mi Instagram explota, por ejemplo. Hay muchas preguntas sobre dónde jugar, cómo jugar. Justo yo estoy en Buenos Aires, en un lugar donde no hay rugby femenino. El más cercano es el Club Citas o el Centro Naval, que los tengo más o menos a 40 minutos. Pero bueno, lo que yo siempre le digo a las chicas es no pidan que el Casi tenga femenino o que el CIC dejen. De a poquito se va a ir abriendo. Pero ¿para qué meter un grupo de chicas donde todavía no son aceptadas? Si al rugby es para divertirte, jugar y aprender. ¿Por qué vas a ir a un lugar donde no quieren que estés? Bueno, yo les decía que fuiste una de las pioneras, ¿no es cierto? Porque formaste un equipo de Vistrack, ¿no? ¿Hace un par de años? ¿Cuándo fue el año? El año pasado. Pero lo formé porque pensé que esto era la única manera de difundirlo, yo teniendo un apellido medio fuerte y siendo aceptada por muchas partes de la parte nacional, y armarlo y difundirlo como, miren chicas, el rugby existe, para que lo supiese el mundo, o sea, nuestra nación, porque en el mundo el rugby ya está insertado. Europa ya es profesional el rugby femenino. Entonces, la idea es que yo lo que hice fue empujar para que se vea un poco más. Y desde el nivel, ¿cómo nos ven a nosotros comparado, por ejemplo, en Europa? Ya hablando solamente de lo deportivo, porque se lo ve a las chicas a veces en los partidos, competir de igual a igual, ¿no es cierto? En esas giras que hacen, en los mundiales. ¿Te acordás cuando hace 20 años se armó el fondo Puma, empezaron con el tema de lo profesional, no profesional? Bueno, nosotras estamos ahí. O sea, hoy estamos muy en la base y tenemos que empezar a crecer. Entonces, ese proceso se va a ir dando, por ahí el femenino es más rápido que el masculino, porque al masculino ya haberlo instalado en el país, ya el femenino sigue como la misma hilera de cosas. Pero bueno, va a llevar su tiempo. No te digo que mañana. Van a ser un par de años. Estamos apuntando para que en el 2025 podamos tener un 15 sólido. Vos pensás que estamos con 7. Sí, claro. Es la única modalidad, ¿no es cierto? Que puede jugarse, es el 7. Sí. Se está apostando a que en el 2025 lleguemos a tener un 15 que pueda competir.